Aunque la pandemia se lleva a toda la atención periodística, indudablemente por estos días, hay cuestiones relacionadas con lo político que también empiezan a tener una presencia muy significativa. Entre ello, uno tiene que marcar que en los últimos días, el presidente del Congreso del Partido Justicialista, el ingeniero Miguel Ángel Asís, y el diputado provincial, Ricardo Herrera, plantearon públicamente que hay dos temas que se vienen en la agenda. Uno, la elección de quién será el nuevo presidente del Partido Justicialista Refano. Sergio Casas mantiene ese cargo desde lo que fue su conducción como gobernador. Pero históricamente, en el peronismo, quien es el gobernador es el presidente del partido. Entonces, Asís planteó públicamente que para él, Ricardo Quintela debería estar ocupando ese lugar en las próximas semanas. Pero, le agrego un dato político más, dijo Miguel Ángel Asís que no habría que descartar, o que inclusive habría que trabajar para que tanto la figura de Beder Herrera como Alberto Paredes Uquizas, distanciados en el último proceso electoral del justicialismo, sean parte de este espacio. Y el otro dato político que comienza a dejar la semana, lo aportó el diputado Ricardo Herrera. El diputado Herrera dijo, cuando el gobernador planteó su discurso y su apertura de sesiones en 1 de marzo, habló de la reforma política. Habló puntualmente de establecer un límite en la reelección de los cargos de los diputados provinciales. Ahora que las sesiones virtuales volvieron, hay que ver si este tema no termina metiéndose en la agenda. Y en ese sentido, no hay que dejar de pensar que el próximo año, específicamente en Capital, se eligen 8 legisladores. La pandemia copa la agenda informativa, pero hay temas políticos que también empiezan a estar presentes. Gracias. 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 Gracias.